no tiene todavía el permiso de conducir autoscuela almendralejo pon a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad estamos en avenida de la paz y en calle julián garcía hernández autoscuela almendralejo muchos años a su servicio saludar como corresponde primero a los integrantes de la mesa al excelentísimo señor presidente de la junta de extremadura don guillermo fernández vara a la excelentísima señora delegada del gobierno doña cristina herrera excelentísima señora consejera de agricultura doña begoña garcía alegrísimo señor presidente de la diputación de babajó miguel ángel gallardo presidente del comité organizador don isidro hurtado señor presidente de caja almendralejo con sebastián guerrero y saludar pues a todos los que nos acompañáis hoy en este salón del palacio del vino la aceituna con su presidente también el presidente jose antonio monago grupo de parlamentarios de la asamblea de extremadura alcaldes en general a todos los representantes también de del mundo empresarial del mundo agrario pues bienvenidos todos y además pues muy agradecidos que nos acompañéis como ya se ha dicho desde este atril en esta décimo séptima ya edición de este salón del vino y de la aceituna que se realiza aquí en almendralejo y que lo hacemos como se ha destacado pues con esa eminente ganas de que sea un salón profesional y un salón donde se venga a hacer lo que se tiene que hacer en una feria en una feria que debe ser hacer negocios hacer relaciones y sobre todo impulsar al trabajo que hacen los expositores que hacen en el día a día todas esas personas que lo que buscan es crecer con su negocio también agradecer agradecer pues el buen trabajo que en este caso se realiza desde el ayuntamiento con su concejal carlos gonzález ariego y también desde la organización de febal también se hace de una forma muy profesional este salón del vino y la aceituna ofrece y tratamos siempre de ofrecer algo nuevo en cada en cada edición en esta edición del año 2016 todavía queremos abundar más en ese carácter de apertura de apertura fuera de nuestra de nuestras fronteras regionales contamos con la participación una vez más y saludos desde aquí a nuestra ciudad hermana arrúa que vienen desde galicia y vienen acompañando a esa denominación de origen de valdehorras pues bienvenidos encantados de teneros aquí y sobre todo agradeceros que participéis no porque también el venir desde otras denominaciones es muy importante tenemos también una amplia representación de nuestro país hermano de portugal setúbal reguengos de monsarab bella a los cuales también le agradezco que vengan aquí a este a este salón a esta iberovinas para darle ese componente realmente de ibero y como no saludar también que todavía no ha podido llegar pero no quiero pasarlo por alto al alcalde representando al municipio de cheprano en italia a su síndaco marco galis que por primera vez también nos acompañarán en este en esta iberovinas del año 2016 y que también vendrán pues con esa representación de los vinos italianos de la provincia italiana de frosinone como decía lo que intentamos es reforzar esos lazos comerciales sociales que tenga extremadura que tiene almendralejo con portugal intentando también potenciar esas otras denominaciones de origen como decía valdehorra de oduero la rioja navarra para darle ese matiz y ese cari de apertura y sobre todo de que nosotros sabemos competir aquí en extremadura en tierra de barros en almendralejo sabemos competir lo llevamos haciendo muchísimos años lo llevamos haciendo pues yo desde que tengo uso de razón conozco a las bodegas de aquí de almendralejo que siempre han iniciado ese camino de la competitividad fuera de nuestras fronteras exportando e intentando llevar nuestro producto pues lo más lejos posible pero no sólo por la distancia sino intentando aperturar esos nuevos esas nuevas posibilidades de comercio contamos también en esta en esta edición con una misión importante una misión de importadores con 47 importadores que vienen de asia de américa de áfrica y de europa creo que la oferta que se le presenta a los expositores es una oferta amplia de posibilidad de potencial y sobre todo de oportunidades de realizar pues esas relaciones comerciales pues en todas estas zonas del mundo porque tenemos que yo creo que aquí coincidimos todos tenemos que tener claro que el mundo ya está abierto y que tenemos que explorarlo y no sólo concentrar nuestras exportaciones como así se viene haciendo casi en un mercado único que es el mercado de europa tenemos que intentar llegar pues américa el gran potencial que se nos ofrece en asia y en otras partes del mundo para mantener ese nivel que hemos tenido cada año tenemos que ser consciente también y aquí estamos una amplia representación de todas las administraciones locales provinciales regionales de que tenemos que seguir apoyando esta feria esta feria profesionales y que tenemos que intentar facilitar a los expositores a la empresa a lo que es la economía real pues todas esas esas oportunidades tenemos buenas cifras de comercio de comercio exterior de exportaciones con muchas empresas extremeñas que están viendo que fuera de nuestras fronteras tienen oportunidades de negocio y oportunidades de crecer y oportunidades de contribuir sin duda alguna a esa generación de riqueza pero no nos tenemos que conformar tenemos que seguir siendo siempre ambiciosos y tenemos que intentar siempre ir todavía a un poco un poco más como decía ese espíritu de querer siempre algo más creo que siempre ha inundado la ciudad de almendralejo en ese espíritu que es valiente que es emprendedor que como decía se ha recorrido hace mucho tiempo por muchísimas empresas de almendralejo y ese espíritu emprendedor también y aquí tengo que agradecer las palabras del presidente del comité organizador y también presidente de la comunidad de regantes ese espíritu también de de emprendimiento de sana ambición pues también ha sido el que ha llevado pues a muchísimos agricultores muchísimos agricultores almendralejo y de poblaciones cercanas a iniciar ese proyecto tan ambicioso tan bonito y tan ilusionante como es el proyecto de regadío de tierra de tierra de barro para mí y lo he dicho en multitud de ocasiones creo que es el minuto uno en el que he estado ahí pidiéndolo y que estado ahí impulsándolo creo que es una de las prioridades que desde luego tiene el municipio de almendralejo la comarca de tierra de barro y también creo que es una de las prioridades que tiene esta región el impulso a los nuevos regadíos y me gustaría verlo alguna vez también reflejado en esos medios sociales en el que no sólo las prioridades de extremadura se queden en un ferrocarril obviamente en el empleo que si lo son o en la financiación autonómica me gustaría también ver reflejado en algún sitio que son prioridades también la generación de riqueza la generación de riqueza por medio de la creación de estos nuevos regadíos y no ya sólo el de el de tierra de barro sino regadíos tan importantes como también en la zona de villanueva de don benito o también el de monterrubio de la serena y aquí querido miguel ángel aunque está sentado ahí hoy como presidente de la diputación pero también como alcalde y si me lo permite este voy a parafrasear porque en unas declaraciones en las cuales no puedo estar más de acuerdo entre las ventajas del regadío estaría también la de tener una mayor diversidad de cultivo muchos más rentables productivos que todo ello llevaría aparejada una mayor contratación de la mano de obra que ha destacado sobre todo en cultivos de frutales en cultivo y también en la industria y en los servicios asociados a esa industria de fitosanitarios de abonos de semillas de ferretería de tractores de venta de maquinaria desde luego creo que como los dos que como alcaldes somos no podemos estar más de acuerdo de la importancia y la necesidad del desarrollo de los regadíos y creo que que yo como alcalde de la ciudad de almendralejo nunca hago mal en reivindicarlo en pedir mayor celeridad y en estar reclamándolo creo que no lo hago y además lo digo sinceramente con ninguna otra voluntad que no sea la de ver que en las futuras generaciones en almendralejo en tierra de barro como pueda ser también en arroyo del campo y en otras zonas de extremadura haya futuro para jóvenes agricultores que se quieran incorporar a esa actividad es lo que ansío es lo que pretendo y ese es si me lo permiten el sueño con el que hace ya unos años pues reclamé a un gobierno regional el inicio de ese proyecto de tierra de barro el dar oportunidades no con un fin obviamente cortoplacista cuatro años sino con una visión de generaciones de aportarles futuro y oportunidades aquí en esta comunidad de regantes son más de 1500 familias de agricultores que han puesto sus expectativas y sus esperanzas en que esto así llega a ocurrir y yo creo que no tengo que hacer otra cosa más que ponerme al lado de ellos y por estar al lado de alguien no se está nunca en contra me gustaría también y lo hago aquí si me lo permiten y que nunca suene como algo como un reto nunca suene como una exigencia para solucionar problemas de extremaduras el exigir a un nuevo gobierno nacional ya formado cuento hoy lo digo con la gran suerte de tener aquí a dos presidentes que han sido de nuestra región en la actual don guillermo fernández vara y don josé antonio monago yo muy humildemente lo que les pediría es si todos juntos y ahí me incluyo con mucha humildad vayamos y reclamemos al gobierno nacional reclamemos al ministerio pues toda la ayuda posible y yo desde luego ahí en ese coche me subo y en ese coche si hay que hacer el camino a madrid desde luego yo iría encantado para reclamar más ayuda porque en definitiva lo que haremos es dar la ayuda a esos agricultores que la piden es una realidad que día a día que pasa y día a día que no hay regadío en esta nuestra región es día a día que otros competidores salen en este mundo global en el que vivimos hoy reflejaba un diario nacional la pretensión que tiene un país que lo vemos lejos pero que está cerca está cerca porque pretendemos venderle pero también está cerca porque puede ser un competidor se anunciaba que en china hay una pretensión de poner aproximadamente unos 80 millones de olivos en producción yo simplemente lo dejo ahí y lo apunto porque creo que tenemos que acelerar el paso y que tenemos que estar en la mejor predisposición para competir en un mundo en un mundo más global hay muchos problemas que tenemos tenemos problemas locales tenemos problemas regionales y sin duda alguna ahí hay hay problemas también nacionales pero yo creo que la actitud que tenemos que tener siempre es la actitud de cooperación la actitud de tender la mano y desde luego una actitud no la de prohibir que nadie venga a ningún sitio si alguno de los problemas que nos afectan en el día a día no se resuelven yo desde luego como no me considero en posesión de la tierra ni de almendralejo ni de tierra de barro ni de ningún otro sitio que nos pertenece a todos nosotros lo que sí espero es que las administraciones que estén por encima del ayuntamiento de almendralejo y que tienen que ver mucho con este proyecto vengan y cuantas veces mejor y si ahí se encontrarán la colaboración de este humilde alcalde de este humilde ayuntamiento para conseguir vencer todas esas limitaciones y para acelerar algo que todos ansiamos ese regadío que como decía antes lo que tendrá es ese desarrollo de extremadura para aumentar esa productividad de las empresas contribuir a esa bajada de las cifras del paro a aumentar esas exportaciones a introducir innovación y sostenibilidad en el medio ambiente y en definitiva a que contribuyamos todos a la creación de una extremadura mucho mejor no quisiera terminar sin invitarle a que visiten todos ustedes iberobinat a conocer por medio de sus productos en nuestra región y decirles que seguiremos estando aquí dentro de dos años esperando contar como mínimo con la presencia de todos ustedes contar con los mismos apoyos que hemos recibido hasta ahora de la junta de extremadura de la diputación de badajoz y de patrocinadores como son caja almendralejo a los cuales muy sinceramente les tengo que dar las gracias y reconocer el esfuerzo que también hace para que tengamos todas estas ediciones aquí en almendralejo de la iberobinat sin nada más que decirles y agradeciendo mucho su atención y haciéndoles llegar esa invitación que les decía muchísimas gracias y que disfrutéis de la iberobinat de este año 2016 muchísimas gracias y You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to sell your body to the night Roxanne You don't have to wear that dress tonight Walk the street for money You don't care if it's wrong or if it's right Put on the red light Put on the red light